El libro de los hechos de los apóstoles tiene 28 capítulos y en este sábado, que ya es víspera de Pentecostés, tomamos un texto del último de estos 28 capítulos, es decir, es el final de la obra. ¿Es el final? ¿O tal vez es el comienzo? ¿Qué es lo que nos relata ese breve texto? Pues nos dice que Pablo estuvo dos años completos en la ciudad de Roma y que predicaba abiertamente sobre el reino de Dios. ¿En qué sentido eso sirve de conclusión? ¿Y en qué sentido eso es un nuevo comienzo? Estas son las preguntas que tenemos que responder. Sirve de conclusión porque, si nos devolvemos al capítulo primero de los hechos de los apóstoles, vemos que Jesús da instrucciones a sus discípulos. Les dice que permanezcan en Jerusalén, que permanezcan en oración, que recibirán la fuerza del Espíritu Santo y que con ese Espíritu podrán ser testigos de Dios, testigos del Evangelio. Primero en Jerusalén, luego en Samaría y luego hasta los confines del mundo. Eso es lo que dice Jesucristo. Y lo que nosotros hemos ido encontrando a lo largo del libro de los hechos de los apóstoles es cómo sucede una onda expansiva que empieza en el cenáculo, que luego cubre Jerusalén, que llega hasta Samaría, hasta Galilea, que luego llega hasta Antioquía y que luego ocupa el Mediterráneo. De modo que ver, ver que esa onda expansiva, esa propagación de la buena noticia alcanza la capital del mundo conocido, mucho más allá de lo que la mayor parte de los judíos habían visto nunca. Es algo así como llegar hasta los confines. Por otro lado, el hecho de que transcurran dos años sin que Pablo sea juzgado, llevado a juicio, pues también es significativo porque según la ley romana se podía tener hasta dos años a una persona en prisión sin definirle su situación. Después debía quedar libre. Por eso, cuando se habla de esos dos años, en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, lo que se está diciendo es que esa no fue la prisión definitiva de Pablo, sino que de ahí pudo salir una vez más. Y por eso, hay también una tradición muy bien fundamentada, que habla del viaje de Pablo aún más hacia el occidente, hasta llegar a lo que hoy es Tarragona en España, Tarraco la llamaban los romanos, que tiene que ver con los comienzos de la fe en la querida España, junto a la obra, junto a la semilla sembrada por el apóstol Santiago, llamado el Mayor. Es decir, que se cumple aquello de predicar hasta los confines y de llegar hasta los confines se cumplió. Y en ese sentido, el capítulo 28 sirve de conclusión. Pero, como se trata de anunciar el reino de Dios, y como se trata de anunciarlo allí donde no reina Dios, sino que reina la arrogancia y reina la corrupción y reinan las intrigas en el Imperio Romano, pues uno se da cuenta que ese capítulo 28 en realidad deja las cosas a medio hacer. Y uno se da cuenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que está llamado a ser completado, pero ya no completado por Lucas, sino completado por ti y por mí. Somos nosotros los que tenemos que prolongar esa onda expansiva. Somos nosotros los que tenemos que llevar esa buena noticia hasta que sea Dios el que reine, hasta que por encima de tantas limitaciones y pecados de los hombres, sea Dios el que manifieste su gloria. Con estos sentimientos abramos el corazón, porque sin la fuerza de Pentecostés nunca sucederá, pero con la gracia del Espíritu llegará un día en que se complemente la obra y podamos decir lo que Cristo anunció y lo que Cristo pidió se ha cumplido.